Muy buenas a todos, amores. Bueno, bienvenidos a mi canal. Soy Yara, para los que no me conocéis. Y nada, deciros que muchas gracias a los suscriptores nuevos, que estoy súper contenta. Al principio, cuando me hice el canal de YouTube, digo, tendré 10 seguidores, sabes lo que te digo, como mucho mi familia y pro. Y mira, aunque sean pocos, estoy súper contenta. Mejor eso que nada. Así que nada, os voy a enseñar hoy un súper haul de primar, básicamente de cosas para mis hijas. Pero bueno, hay alguna cosita también que me cogí, que lo vi muy primaveral y muy chulo. Y es esta pedazo de bolsa. Tengo que decir que siempre que compro un primar, se me rompen las bolsas. Vamos, es que ni he salido de la tienda, que ya están rotas. Así que nada, tengo los precios y todo, que lo tenía todo ahí preparado para haceros el haul. Y lleva esto aquí ya días, o sea, que vamos a empezar. Primero les compré a las dos el mismo, ¿vale? A mi hija de dos años y medio, que va a hacer tres, le compré este trajecito así de baño, ¿vale? Con SPF, dice que 40, UPF 40, pero luego dentro en la etiqueta pone que es del 50. Entonces, por favor, primar, que aclararlo. Gracias. Y nada, viene este trajecito así, ¿vale? Que es entero. A mi me gustan bastante porque son transpirables y no se queman. Tienen una cremallerita por aquí detrás. ¿Ves? Y vienen con un gorrito muy, muy chulo. Así, de este estilo. Con su viserita y así una telita por detrás, pues para que no les dé el sol en la nuca y tal. Y este me costó... Este me costó, me costó, me costó 16 euros. Y le cogí uno a cada una. A la grande también, a Dalia, se llama Dalia, por cierto, le cogí esta camiseta de la mini. Mi hija es una niña delgadita, delgadita, pero mide más o menos 90 centímetros o así. Y yo pues normalmente en primar le cojo la talla 2-3. Pero en camisetas 3-4. De pantalón 2-3, porque es muy delgadita. Y de camiseta para que le dure, pues, 3-4. Más o menos para que os hagáis una idea. Y le cogí esta. Y esta me costó 5 euros. Esta me costó 5. Esto es un pijama. Le cogí este pijama también a Dalia. De la mini. Que viene el top, es un top. Y viene este pantaloncito corto. Súper chulo. Y este pijama me costó 12 euros. 12 euros. Luego, siempre lo digo, cuando ya empiezas a ser profesional en ser madre. Sabes 100% que tanto en invierno como en verano buscas ropa cómoda. Lo más cómodo posible. Porque si no es un engorro y un caos. Entonces, le cogí a Dalia, pantaloncitos de estos cortos. Y le cogí de varios colores. Le cogí uno rosa. Le cogí uno rosa. Uno gris. Uno amarillo. Y no sé si le cogí otro. Ya aparecerá. Y cada uno, 3 euros. Es una pasada, eh. Además, son súper elásticos de la cintura. A mí me encantaron. Se ven cómodos y frescos. Después, yo, para mí, me cogí este body blanco. Que es así como de algodón, bastante transpirable. ¿Vale? Con sus botoncitos abajo y tal. Es una talla M. A mí me gusta que me quede holgadito. Entonces, siempre primar, talla grande. Entonces, normalmente me cogía una S. Pero ahora ya prefiero ir suelta. A Dalia le cogí también esta camiseta. Que está muy, muy bonita. Me encanta. Pone Free Hubs. Y está ya 3, 4. Me costó 2 euros. 2 euros esta. Luego le cogí también esta camiseta de los planetas. Que también es súper chula. Hay súper variedad de camisetas. Por 2 euros. Es una maravilla y una pasada. 2 euros también esta. Otro body que me cogí. Igual. Blanco. Dos blancos y uno negro me cogí. Para mí, también. Me cogí esta blusa. Que es así como de... Bueno. Es el 80 y pico por ciento de lino. Digo de algodón. Y el resto de lino. Y a mí me encanta. Es súper bonita. ¿Veis? Es así ancha. Cortita. Súper fresca. No tengo el precio, pero me acuerdo. 16 euros más o menos. Y esta es una talla S. Realmente me hubiera cogido una M. Lo que pasa es que... Es lo que decimos, ¿no? Que como yo la vi ancha. Digo, pues si me cojo una M voy a parecer un saco. Así que nada. Después Dalia también. Esta camiseta. Así de florecitas que pone love. Talla 3, 4, 2 euros. Preciosa. Para que veáis el... El estampadito. Luego, había una sección que habían un montón, por lo menos 7, 8 variedades diferentes de vestidos de verano para niña. Que eran increíbles. Y yo a Dalia le cogí... Iban a 5 euros todos, ¿eh? O sea, una pasada. Y súper bonitos. Y a Dalia le cogí este. Que es súper fresquito. Y súper bonito. Mirad, mirad qué estampado más chulo tiene. Y qué colores más vivos, ¿eh? A mí me encanta. Y le queda súper mono. Súper mono, súper mono. 5 euros. Ya ves. 5 euros. La talla 2, 3. Porque la 3, 4. Le queda como un saco. La pobreza. También le cogí este vestido. Que este ya me costó... Este me costó 11 euros. No sé por qué me sé los precios de memoria. Pero sí. Este me costó 11 euros, ¿veis? Y es así. Un poco como hippiesco. Súper fresquito también. Muy moderno. Porque la verdad que en Primark hay ropa súper moderna para niños. Y es así. Súper bonito. Colores muy vivos. Muy veraniegos. Increíble. A la pequeña, que se llama Yara. Y tiene un año y medio. Bueno, exactamente tiene 16 meses, ¿vale? Le cogí este conjuntito de la Mini. Así de tirante. Súper bonito. Es un polo con tirante. Con el loquito ahí de la Mini. Y este pantaloncito que realmente lo veo súper grande. Para ser la talla que es. ¿Veis? Con la Mini ahí. Súper chulo. No sé si lleva botón dentro. Lo voy a mirar. No lleva botón. Esto es un problema, ¿vale? Porque cuando no lleva botón. Los pantalones o le van gigantes o le van muy pequeños. Y no puedes hacer nada. Entonces yo creo que... A ver. Es barato el Primark. Tampoco puedes pedir mucho, ¿no? Pero igualmente sí que no les cuesta nada poner un botoncito dentro. Ya va a ser perfecto. Porque para mí Primark es perfecto. Así que nada. Como veis, este me costó 12 euros. Y le cogí una talla 12-18. Que son 86 centímetros. Siempre hay que fijarse en los centímetros en lugar de en la talla. Porque cada... Cada... ¿Cómo se llama? Cada fabricante... Sorry. Please. Cada fabricante pues hace la ropa como le sale de los cojones. Así de claro te lo digo. O sea, uno dice que es 6 meses y luego a un niño de 2 meses no le va. Le va grande. O sea, le va pequeño. Y así siempre. Total. Que yo me cogí también esta blusa. ¿Vale? Que no me voy a liar ahora aquí a probarme nada. La verdad sea dicha. Porque no quiero enrollarme aquí 30 horas. Esta blusa así también que es verde clarito pistacho. Es así también como la anterior. Que es como de lino y algodón. Y me la voy a probar por encima de esto. Para que veáis más o menos como queda. ¿Vale? Esta me la cogí en M. Y es verdad que yo no tengo pecho. O sea, tengo un pecho muy pequeño. Y de aquí del pecho me queda un poquito grande. Pero bueno, nada que no arregle algún apaño. Me la voy a probar para que lo veáis. ¿Vale? Como queda. Esto es así. Necesitas una carrera, ¿eh? Para ponerte esto o un máster. Porque vamos. Me voy a desalochar un poco el botón. Tranquilos que no se ve nada. Es un sujetador. No os preocupéis. Así que. Como veis. Se ata. Ve aquí. Tiene dos cuerdas. ¿Sí? No me equivoco. Sí. Creo que sí. A ver. Si no, luego lo arreglamos. Porque yo también ya te digo. Necesito un máster para esto. ¿Se pone aquí la cuerda? No. No. No, no. Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Veis lo que os digo? Me cago en la mar. Podrían hacerlo un poco más fácil. ¿Sabes? A ver. ¿Dónde está esto? Joder. Aquí, cojones. Con perdón, ¿eh? Venga. Aquí. Dentro hay otra cuerda. Hijos. Qué locura. Es que aprovecho para haceros el vídeo porque mis hijas están dormidas. Si no, no sé a qué hora lo haría, la verdad. Vale. Y así. A ver, ahora queda como un puñetero culo porque tengo aquí debajo lo otro, ¿vale? Pero es súper, súper bonito y fresco. Total, vale. Para que os hagáis una idea. Queda así. Y parece un puñetero pijama, así sin quitarme nada, pero lo siento mucho. Para que os hagáis una idea ya está bien. ¿Vale? Que ya bastante me ha costado ponérmelo. ¡Hala! Venga, vamos a seguir. Que ya queda poco. Venga. Este me costó lo mismo, 16 euros, ¿vale? Muy bien. Luego me cogí este pantalón que me encanta. Me, vamos, es súper guapo. Queda súper guapo puesto. Fresco, moderno. Precioso, vaya. Pero yo como soy de ancha de cadera, me cogí una S pensando que me iba a quedar espectacular. Y me queda un poco apretadito, pero bueno, da igual. Nada que no arregle un poquito de ejercicio y en un mes ya te entra bien, ¿vale? Y si no, pues nada, enseñando carnes, que la carne es vida. Oye, aquí tenéis. ¿Ves? Es así también como de lino. Tiene dos botoncitos así muy bonitos. Es muy bonito el pantalón. Es muy moderno. Dos cuerdecitas así. Es paperback, ¿vale? Si se llama así, si no, pues lo siento. ¿Vale? Es súper fresquito. De pierna recta ancha. Me encanta, me encanta y me encanta este. O sea, este no es blanco. No sé cómo se ve en la cámara, pero blanco no es. Es beige. Un beige clarito muy, muy, muy chulo. Tiene una gomita así. En cualquier culo entra esto, ¿eh? En cualquier culo entra. Si tienes un culo gigante, te va a entrar igual y te va a quedar espectacular también. Así de claro. Hay que promocionar nuestras curvas. Hay que enseñar nuestras curvas y ser felices con ellas. Y es blanquito que se transparenta un poquito, así, bien, pim, pam. ¿Vale? Y por último, por último, me cogí este pack de botes vacíos para rellenar para viaje, para el gimnasio, para todo. Muchas veces voy al gimnasio y digo, hostia, no me quiero llevar el pedazo bote así de gigante de un kilo de acondicionador. ¿Dónde lo meto? Pues nada, me meto un poquito aquí y a tomar viento. No me quiero llevar, pim, pam. Pues, hala, todo aquí. Por un euro cincuenta. Vamos, vale la pena cien por cien, ¿eh? Ya te digo. Y aquí, pues, te vienen unas etiquetas para ponerlas en cada bote. Para que veáis, pues, os viene un bote pequeñito de estos. Os viene, bueno, ya veis lo que os viene. Un flis-flis, un de estos, que no sé cómo se llama. Ya me lo diréis vosotros, ¿vale? Así que nada. Ya está todo, ¿de acuerdo? Realmente, tengo muchas más cosas que compré anteriormente en Primar. Si queréis, os las enseño. Venga, va, os las voy a enseñar. Un segundo, ¿eh? Que ahora vengo. Talán, ya estoy aquí. Aprovechando que las niñas están durmiéndose la siesta, que yo pensaba, digo, no me van a dejar terminar el vídeo, pero veo que sí, así que aprovecho. Este mes seguido esta vez, ¿vale? Y todo lo que os he enseñado lo compré hace dos o tres días que fuimos. Y el mes pasado fuimos también y compramos este trajecito precioso para la pequeñaja, un 12-18 meses. Como veis, así, unas margaritas muy bonitas. Es un peto elástico, es elástico, ¿vale? No es de estos rígidos. O sea que es súper cómodo. Por detrás tiene así como un poquito de fruncido. Viene con esta camiseta, así como gris oscura, es precioso. Y este me costó 12 euros. Luego, para la pequeña también, cogí este vestidito tejano, que viene con este cinturón tejano también súper guapo. A mí me encanta. Un año y medio, dos. Este se lo cogí más grande para que le dure un poco más. Y me costó 13 euros este. ¿Veis? Por detrás es súper bonito. Muy, muy chulo. Me encanta. Luego, para la pequeña también, para la pequeñaja, también cogimos este conjunto, que también es un mono verde pistacho, con una camiseta de cuadraditos bichí, verde clarito y blanco. Y la manga así fruncidita. Muy guapo. Se nota que es fresco, ¿eh? No se nota ahí apelmazado ni nada. El peto tejano lleva bolsillos, que me acabo de dar cuenta ahora. Es muy, muy guapo este. Este me encantó. Aparte del de Margarita, que eso es una pucada. Y este, este me costó también 12 euros. Más o menos, este tipo de cosas ronda ese precio. Y a la grande, pues también, le cogí este mono. De pantalón. Este es de pantalón, el de la pequeña es de falda. ¿Vale? Todavía más claro, realmente. A mí me gusta más claro. Pero bueno, da igual. Y nada, súper chulo y también, muy modernito. Este no tiene cinturón, no lleva cinturón. Pero bueno, ya le pondremos así uno chulo. Y este es talla 2-3 años, 98 centímetros. Y me costó 14 euros también. Para que os hagáis una idea de la ropa que hay en Primark este año, para verano. Así que nada, no os iba a enseñar esto porque, no por nada, sino porque era del mes pasado y no lo tenía en la bolsa ni nada metido, lo tenía en el armario ya. Y me acabo de acordar, porque lo tenía, digo, pues vamos a enseñarlo también. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme. Espero que os haya servido, más o menos, para haceros una idea de las cosas que hay. Tengo que decir que hay una sección gigante de cosas de la mini. Bolsos, disfraces, es de todo, súper chulo. Así que, si vuestras hijas son fanáticas de la mini, os recomiendo que vayáis. De Marvel para niño también hay muchas cosas. A mí Primark, de verdad, me encanta. Dicen que han subido el precio, pero más o menos está igual que siempre. Así que nada, os animo a que vayáis. Y también os animo a que os suscribáis a mi canal si os ha gustado el vídeo. Y nada, que muchas gracias y besitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!